Hola, muy buenas, soy Andrés Paya y hoy les voy a hablar sobre las políticas de educación inclusiva en América Latina. En primer lugar, cabe señalar que ambos conceptos, tanto América Latina como la educación inclusiva, son conceptos de una gran complejidad y sobre todo de una diversidad conceptual porque abarcan diferentes realidades. Bien, es cierto que lo que es la educación inclusiva ha superado o intenta ya superar lo que antiguamente le llamábamos como educación especial, aquella educación diferente o diferenciadora para determinados colectivos. Hoy en día ese concepto, como un concepto mucho más amplio e inclusivo, abarca ideas y conceptos clave tan importantes como pueden ser la equidad, la calidad, la diversidad, la universalidad, el acceso, la participación y la transversalidad, entre otros. Además, como les digo, América Latina es un concepto muy, muy geográficamente muy complejo, muy diverso, puesto que no es lo mismo habitar en unas ciudades o grandes urbes que en el ámbito rural. Tampoco es lo mismo ciudades o países que tienen una geografía distinta u otra. En este sentido, el punto clave para atender y entender lo que son las políticas de educación inclusiva es la 48 Conferencia Internacional de Educación de la UNESCO que se celebró ya en 2008 y cuyo título o cuyo lema principal y motivo de estudio que reunió a los diferentes encargados de estudiar estas políticas fue la educación inclusiva como el camino hacia el futuro. En esta reunión, en esta conferencia, ya se señalaron cuatro importantes desafíos que marcarán la agenda y la política educativa inclusiva en América Latina durante la década, la primera década del siglo XXI. El primer lugar son las actitudes y las prácticas negativas todavía discriminatorias que cabe, digamos, desterrar porque todavía convivían y permanecían y permanecen en las diferentes sociedades de América Latina y el Caribe. En segundo lugar, la tradición inclusiva, que tradicionalmente restringía lo que era la educación inclusiva a aquellas personas con discapacidad o diversidad funcional o bien con necesidades educativas especiales. Muy importante, en tercer lugar, las limitaciones presupuestarias. Los países declaraban no poder tener el dinero suficiente para poder dedicar a esta inversión que supone la educación inclusiva. Y, en cuarto y último lugar, la importante brecha existente que había entre los principios y las leyes aprobadas en los diferentes parlamentos y las prácticas curriculares. Esa diferencia entre teoría y práctica, lo que dice la ley y lo que sucede en la realidad en las escuelas, era algo que condicionaba. Bien, valgan, digamos, dos datos o dos cifras que son muy llamativas pero que nos pueden ayudar a contextualizar cuál es la situación de partida, mala situación de partida, de América Latina y el Caribe respecto a lo que es la escolarización. Los datos de UNICEF del 2015 ya nos señalan la increíble pero cierta y desgraciada cifra de que más de seis millones y medio de niños y niñas en América Latina y el Caribe no asisten a la escuela. Además, de aquellos que asisten, hay una tasa de abandono muy elevada, un 17% en primaria y casi un 21% en educación secundaria. Unas cifras que, por cierto, tras la situación de la pandemia del COVID se han exacerbado y empeorado todavía más si cabe. Bien, pues ante este panorama respecto a la educación inclusiva, si bien tenemos que hablar de una educación para todos y para todas, hay tres colectivos especialmente vulnerables a la exclusión educativa. En primer lugar, los y las estudiantes con discapacidad o diversidad funcional. En segundo lugar, pero no menos importante y además muy, muy grave la brecha de género existente entre niños y niñas que asisten o no. Bien los embarazos prematuros, bien el no asistir a la escuela o bien el tener que trabajar, son motivos que hacen que las niñas y las adolescentes no puedan o no asistan a la escuela. Y por lo tanto, el tercero de los grandes colectivos que, si hablamos de políticas de educación inclusiva en América Latina y el Caribe, hemos de atender son o es la población indígena o los pueblos originarios, en los que ni su cultura ni su lengua, como puede pasar con el quechua o el aymara, se reflejan en el currículum oficial. Por lo tanto, son currículums y son escuelas que no son significativas y ponen en mayor riesgo de abandono y de exclusión social a este colectivo. El punto de partida, digamos, y el que está marcando hoy en día el horizonte de las agendas educativas en materia de educación inclusiva en América Latina y el Caribe, se estableció en Buenos Aires, Argentina, en 2017, en cuya reunión de los ministros de educación de dicha región se estableció como lema la educación y las habilidades para el siglo XXI. En dicha reunión fueron los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, especialmente el número 4, el que marcó el leitmotiv y todo el desarrollo de dicha reunión. Es este objetivo el de garantizar una educación inclusiva y equitativa, de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. Gracias a esta reunión se marcaron os establecieron cinco grandes conclusiones, cuya primera gran conclusión fue la necesidad de un cambio de paradigma, un paradigma en el que todos y todas somos especiales y por lo tanto necesitamos de una educación adaptada a nuestras necesidades. Además, el concepto de educación inclusiva ha de concebirse como transversal, atendiendo a los principios de singularidad y de diversidad. Además, en tercer lugar, hemos o sean de personalizar la educación en un alumno activo, protagonista de su propio aprendizaje, cuya educación sea significativa y le sirva para una mayor inclusión. Esto no será posible sin la cuarta de las cuestiones, que es el tener un currículum mucho más diverso para igualar las oportunidades de aprendizaje. Y finalmente, pero no menos importante, el compromiso definitivo, no solo teórico en las declaraciones y la voluntad tanto política como social en avanzar hacia una educación de calidad para todos y para todas. Esto nos hace llegar al punto actual en el que podemos establecer una serie de cuestiones pendientes y retos de futuro. En primer lugar, una concepción articulada y ampliada de una educación inclusiva. En segundo lugar, pasar de una vez por todas de las intenciones y de declaraciones a las realidades y acciones, de la política a las políticas. Y esto no será posible sin una mayor cohesión social que reduzca las desigualdades entre los diferentes países y dentro de los propios países. Hemos de superar esa visión limitadora de la compensación o del déficit sustituyéndola por una visión más capacitadora o empoderadora. Esto será posible implementando políticas educativas inclusivas emancipadoras de los sujetos para colectivos que todavía hoy permanecen excluidos y, por lo tanto, al margen del sistema educativo. Finalmente, deberemos de proveer oportunidades de educación de calidad para todos y para todas con unos sistemas educativos que sean mucho más inclusivos de lo que son y, por lo tanto, estén contextualizados y tengan políticas educativas integrales arraigadas a el medio y a su realidad. Y esto, finalmente, se hace concibiendo e implementando políticas educativas mucho más globales, mucho más holísticas y, además, interdisciplinares que contemplen a la educación inclusiva como el pilar fundamental y eje clave de toda política social. Finalmente, si tienen interés por saber más, aquí tienen algunas pequeñas referencias bibliográficas. Muchas gracias por todo y que trabajemos hacia una mayor educación inclusiva. Gracias.